Bueno, ahora todos pequeños manatíes, espero que se encuentren muy bien y esto yo me maté la risa, sinceramente discúlpenme, pero hay una guerra civil, no entiendo nada, como llegamos a esto, no sé, es una cosa, pero me maté la risa, hace unos meses esto era todo amor, todo paz, me voy de MSU, mi película, soy productora, era todo felicidad, todo risas, todo armonía y bueno, salió esta demanda que hizo Scarlett Johansson y ahora Disney le responde, hoy mismo ya le respondió, es maravilloso esto. Entonces pasa que Disney le responde a la demanda de Scarlett Johansson, dice que es triste y alarmante, ¿no? Acompañó a Walt Disney y lanzó una polémica declaración sobre el caso de Scarlett Johansson y Black Widow. Es fascinante todo lo que está pasando en el MSU, ¿no? Es como, ustedes se acuerdan cuando se destruía la línea sagrada, la sagrada línea, bueno esta es la destrucción de la sagrada línea del MSU, porque ya a esta altura, esto va más allá de cualquier cosa que me pudiera haber imaginado. El tema es que hoy The Wall Street Journal anunció que el equipo legal de Johansson demandó a Disney por romper su contrato al poner a Black Widow en la plataforma de streaming de Disney+, comprometiendo las ganancias de taquillas que se le prometieron a la actriz originalmente. A pesar de que comenzó con alguna recaudación en su primer fin de semana, Black Widow tuvo una caída enorme en las siguientes semanas, la caída más grande para una película de Marvel Studios, hasta ahora ninguno de los actores principales de Los Vengadores había tenido problemas con Disney, y mucho menos como para llegar a una demanda. Los fans están impactados por la revelación de hoy, sobre todo porque Johansson no es una persona que se mete en escándalos de ese tipo. Eso es mentira, ya en el 2014 hizo una demanda a un escritor por el uso de su nombre en una obra literaria. Ahora le toca el turno de responder a Disney a través de un comunicado donde se arremetió contra la actriz por su inconsciencia en torno a la pandemia y sus devastadores efectos en la industria. Todo esto fue vía Variety, que maravilloso. Esta solicitud no tiene ningún fundamento. La demanda es particularmente triste y alarmante por su insensible desprecio por los horribles y prolongados efectos globales de la pandemia de COVID-19. Y ahí hay gente que dice que le plantó la tarjeta COVID-19 a Scarlett Johansson, ¿no? A ver, por un lado es cierto, por el otro no. Esta película, Disney está haciendo todo lo humanamente posible por echarle la culpa al COVID-19. Y en los comentarios les digo que mucha gente me ha puesto, no, pero hay pandemia, ¿qué querés? Que quiero, muy fácil, si Disney Plus tiene 100 millones, no puede ser que solamente haya tenido 2 millones de contrataciones. Matemática pura. Si Disney Plus es tan exitoso como dicen, no podés tener y aplaudir 2 millones de reproducciones, es el 2% de tu audiencia. Digamos, tus suscriptores. Entonces hay algo que no cuadra. O digamos, la forma del negocio está mal planteada, el servicio de streaming está mal, lo cual yo creo que debería mantenerse el cine, porque es la manera que vos podés recaudar y después lo mandás a tu plataforma. Ponerle, tenés un mes del estreno teatral, que es cuando más dinero juntás y después lo largas también en tu plataforma. Eso es una opción. Y recaudarías más. Pero hoy en día debió haber sido, digamos, rentable porque tenías a Disney Plus. ¿A qué voy? Si la gente realmente hubiese querido ver esta película y hubiesen querido apoyar esta película, todos hubiesen pagado Disney Plus. Si no, y vamos a suponer que es lo que yo mencionaba en el artículo anterior, de lo que era la denuncia de Scarlett hacia Disney, la gente no está comprometida y dijo, bueno, vamos a juntarnos varios, vamos a pagar, que era lo que decía, que se presta el servicio de streaming. Te juntás con 10, 15 amigos, preparás unas pizzas y unas chelas, y te ves la película de estreno. Por Chirolas. La compañía aseguró que Johansson recibió 20 millones por su actuación en Black Widow y que el lanzamiento en acceso premium de Disney Plus ha mejorado significativamente su capacidad para ganar una compensación adicional, además de lo que ya recibió. John Berlinski, uno de los abogados de Johansson, dijo a Varadity lo siguiente, no es ningún secreto que Disney está lanzando películas como Black Widow directamente a Disney Plus para aumentar los suscriptores y así aumentar el precio de las acciones de la compañía. O sea, ya los prende fuego. Y que se esconde detrás del COVID-19 como pretexto para hacerlo, pero ignorando los contratos de los artistas responsables del éxito de sus películas, en la promoción de esta estrategia míope viola sus derechos y esperamos demostrarlo en los tribunales. Este seguramente no será el último caso en el que el talento de Hollywood se enfrente a Disney y dejen claro que tiene la obligación legal de cumplir con sus contratos. A ver, pequeño abogadito. Scarlett Johansson catapultó su carrera con Marvel. Aumentó el caché gracias a Marvel. O sea, fue una simbiosis. Le sirvió a Marvel tener a Scarlett Johansson y a Scarlett Johansson la catapultó. Entonces, acá ganaron los dos en estos 20 años. En estos, perdón, 10 años, 22 películas. Pero ganaron los dos. Le sirvió tanto a Scarlett Johansson como a Disney. Después, me encanta que esté prendiendo fuego a Disney porque es cierto, está usando el COVID-19 para decirle a la gente no, ahora cuando abran todo vamos a pum para arriba. Sí, sí, claro, pum para arriba. Está llegando al techo de suscriptores de Disney+. Algo que pasa es un milagro. Puede pasar, pero hasta ahora no se ve nada. La economía está en la mierda. Quiero ver, a ver, porque ahora están tirando el tema la semana que viene, creo. Ya los cruceros empiezan a salir. A ver quién te paga los cruceros, porque básicamente estamos todos en la ruina. Ya antes de la pandemia tenías problemas para colocar tus paquetes de parques. Te estaba haciendo polvo el parque de Universal y ahora se está hablando de que Sony va a abrir un parque y que capaz que el parque de Nintendo va a abrir también en California una sucursal. Yo quiero ver. O sea, más competencia, más oferta. Gente que se queja que Disney es muy caro y que es solo una corporación que ya no hay magia en ir a Disney. Que se ven los números. Entonces, y un MSU que está quemado. Porque son 22 películas, no es poco. Tuvo éxito. Pero cuando vos sacás tanta película en poco tiempo, bueno, se te quemó un IP. Y más si todas las películas, vos metés películas de relleno. Ahora sí, vos me decís 22 películas que exploran, digamos, distintos géneros. Y bueno, bárbaro, porque me estuviste planteando, yo qué sé, una de terror. Podían haber tomado Blevia, haber hecho un enfoque de terror. Podían haber tomado un montón de, digamos, de IPs y haberla hacer Doctor Strange. Podía haber tenido un tinte más de terror. Pero no se hizo la fórmula Marvel durante 10 años. Que fue un éxito y que funcionó. Pero se quemó. Quemaste tu IP. Y me encanta que los mismos abogados, gente misma de Disney, termine diciendo, en este caso son los abogados de Scarlett Johansson, pero esto, digo, es sacado de adentro, ¿no? De información interna de la compañía, esté diciendo esto. Me encanta. Porque muchos lo decíamos y nos trataban de tarados. Pero es que todo el mundo lo ve. Cualquiera que se siente y vea un poco los números, dice, acá hay algo raro. No se puede negar que la pandemia de COVID-19 ha sido muy perjudicial para la industria de exhibición cinematográfica. Y lo hecho por Disney, así como la estrategia Warner Brothers con HBO Max, no fueron acciones bien vistas por grandes sectores de la industria. Se cree que de no haberse lanzado en acceso premium, Black Widow no solo habría recaudado mucho más dinero, sino que también habría contribuido a reactivar la asistencia a la sala de cine. A ver, Disney ya había dicho eso. Nadie se quejó. Nadie se quejó. Cuando dijo de que iba a sacarlo también en Disney+. Y Scarlett Johansson lo sabía y nunca dijo nada. Que ahora, porque no llegas a tu bono, salís a hablar. ¿Y por qué no lo dijiste antes? Porque Patty Jenkins lo dijo en su momento. Que no estaba de acuerdo como otro montón de directores. Muchos dijeron que no trabajaban más con Warner, pero lo dijeron. Black Widow fue un personaje muy importante en las primeras tres fases de la franquicia, pero en el futuro no está muy claro si su aparición sea necesaria. Es que no creo que vuelva. Lo único que podemos prever es que es algo posible, no solo a través de flashbacks y viajes en el tiempo, sino a través del mundo. A ver, yo creo que a Scarlett Johansson ya le dijeron que no y por eso está haciendo esto. O sea, le deben haber dicho que no. Aparte por eso plantearon a Florence Pugh. O sea, va a quedar ella. Ella va a ser la viuda blanca. Pero bueno, esto es más o menos la noticia. A ver, yo no estoy en contra de que Scarlett Johansson lo haga, pero me parece medio peregrino todo. O sea, porque el COVID con la pandemia, al haber sacado la película en Disney Plus, a mí me hizo recaudar menos. No, la gente no quería ver tu película porque la gente que realmente quería ver tu película fue al cine. Y si tenían miedo de ir al cine, fueron esos 60 millones que recaudó en taquilla un 2% de la cantidad, digamos, de suscriptores que tiene el canal de streaming de Disney. Me parece una mala línea de negocio el canal de streaming. Pero bueno, es un tema de Disney. Disney lo ha vendido a los accionistas como que esto es la última Coca-Cola y que se van a llenar de dinero. Y en realidad, no. No es tan así. Ahora bien, si Scarlett lo hubiese dicho antes, esto podría darle, digamos, un voto de confianza. Pero lo dijo después de que la película se desplomó porque quiere cobrar más. Es una actriz que gana 20 millones y salió en la promoción a decir de que qué horrible como les costaba a las mujeres ganar dinero y que le paguen igual que el hombre y salió con la brecha salarial. 20 millones cobraste por la película. Sos productora ejecutiva y sos responsable también del mal marketing. Y quiere que le paguen los daños. ¿Ella es productora? Bueno, cuando sos productor tenés que bancarte los daños. No tienen por qué pagarte nadie nada. Y ya sabías que esto iba para Disney Plus porque lo dijo al final de la fase 3. Disney, todas las películas de la fase 4 van a ir a Disney Plus. Para potenciar la plataforma. Eso lo dijeron. Entonces no puede decir que no sabías. Ahora, si hay algo escrito y Disney se comió los mocos, y es muy probable, aunque no creo. Pero vamos a suponer que tiene algo concreto. Bueno, está bien el reclamo. De hecho, está bien que reclame. Lo que no está bien es que se pongan en eso de que no, porque a mí me afectó que saliera en Disney Plus. Tú sí, ya sabías que iba a salir en Disney Plus. Lo tenés que haber dicho antes. Ahora suena a quiero más plata. No te dan los 20 millones, bárbaro. Me parece bien, yo qué sé. Para que te hagan una idea, tiene que llegar a 900 millones de recaudación para que le pagara, creo que era un bono de 6 millones. Una cosa así. 6 millones extra, una cosa así. No sé, en fin. Me gustaría saber ustedes qué opinan, porque esto realmente es fascinante. Yo leía el artículo y me iba acordando. Yo decía, pero esto nunca lo planteó. Esto no tiene sentido. Lo mismo cuando dijeron que había sido un éxito la plataforma Disney Plus, porque había juntado 60 millones. Yo digo, no, tenía que haber juntado más. Porque si vos estás planteando que la pandemia te está cortando, la posibilidad de ir al cine en varios países, y eso, digamos, era la recaudación a nivel mundial, es poco. Vos tenés que estar juntando, para que sea un éxito, 400 o 500 millones. El equivalente a lo que, digamos, juntarías en cine, y no lo estabas juntando. 60 millones, 10% de lo que deberías estar juntando. No. En un servicio de... ¿Cuántos suscriptores? 104 millones de suscriptores. Multipliquen. 25 millones por 30. Y esa es la recaudación que yo esperaba. Un cuarto. Un cuarto. No más. De los suscriptores que fueran de Marvel. Un cuarto. O que estuvieran interesados. Y ahí tienen un poco lo que yo pensaba que iba a recaudar Black Widow. No pasó. Bueno. Voy a estar leyendo sus comentarios. Saludos a todos y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.